voy a coger, tengo mascaras aquí, 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 aquí ok, ok, dispara, dispara ahí, dale, dale aquí, aquí, aquí miramos aquí, ¿cómo tú vas a dejar de dispararle a ese tipo? ¿donde? ¿donde? ganamos, ganamos faltan dos dos, están dos para dos ¿está en el túnel? no, están en el primer piso no, no, están en el ya, cabrón, ¿viste? GG, cabrón GG, cabrón ¿qué tú hiciste, Rambo? ¿por qué tú te tiraste? quédate, quédate no, pues si el túnel estaba fuera del de esto no, no, esta ¿de qué fue? ¡No, por verlo! ni,illä... ¡Gracias!